Vamos con mi querísimo Marcelo Luis Ojeda, corresponsal de NMAS allá en Buenos Aires. Vaya reunión, vaya aglomeración, vaya festejo lo que están viviendo ustedes allá. Muy buenas tardes allá también. Mi estimado y querido Lalo, bueno, ¿qué te puedo decir? Esta ciudad está colapsada. Se estima que hay cuatro millones de personas dando vueltas por la ciudad. En diferentes puntos neurálgicos. Nosotros quedamos atrapados aquí en una de las entradas de la Plaza de Mayo. Y como podrás ver a mi espalda, ha sido vallada. Atrás de esa valla está la Policía Federal de Argentina, que ha cerrado este ingreso a la Plaza de Mayo. Porque la Plaza de Mayo está absolutamente saturada de gente. La verdad que también está haciendo mucho calor, estamos en verano, claro. Y entonces se pone más difícil. Por suerte, todo se está desarrollando en orden. No ha sido en orden la organización de esta fiesta. Porque, a decir de verdad, no sabemos a dónde va a terminar el micro con los jugadores. Si va a venir aquí a la Plaza de Mayo, ya sabemos que no va al obelisco. Si es que ya se está volviendo para el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, evidentemente hubo desacuerdos. Evidentemente, a pesar de que todo esto es una fiesta. Y por suerte te digo, la gente se lo está tomando bastante bien por ahora. Esperemos que esto continúe así. Vaya, pues las imágenes hablan por sí solas, Marcelo. Sí, qué momentos se están viviendo en Argentina. Por momentos se ha salido de control esta organización. Y bueno, quién sabe dónde vaya a terminar ese autobús con los jugadores encima. Dices tú que regresan a las instalaciones de la Asociación Argentina de Fútbol. Pero todavía no se sabe. Además, es muy difícil circular. Avanza vuelta de rueda, a veces hasta más lento, ¿no? Sí, absolutamente. Y además ya no hay transporte público. No funciona el metro. No funcionan los colectivos. No hay taxis de alquiler. La verdad que esto es verdaderamente algo único. Es histórico que haya salido tanta gente a la calle. Sí, decías ayer que ni siquiera en el 86, cuando ganaron el campeonato aquí en México, o en el 78, allá en Argentina, se había visto tanta gente en las calles como el día de hoy para recibir a los jugadores. ¿Los va a recibir el presidente, Marcelo? No se sabe. Los jugadores de la selección no querían ningún tipo de foto política. Querían salirse de cualquier especulación política. Yo creo que si va a haber foto, será en la intimidad, institucional, pero fuera de lo que es esta actividad de hoy. Muy bien, Marcelo, pues algo más que quieras tú agregar. Básicamente que esto es una jornada histórica para los argentinos, muy emocionante, es una fiesta, y realmente ahora me animo a decir que ha superado a casi todas las concentraciones populares que se han registrado en este país. Esta es la más grande y la más importante. Muy bien, pues mil gracias, Marcelo. Te mando un abrazo grandísimo. Todo esto pasa en Buenos Aires y me imagino que en varias ciudades de Argentina también hay aglomeración de gente, pero por ahí no va a circular el camión. Pero bueno, Marcelo, abrazo grande y regresamos contigo, si me lo permites, más adelante. Gracias. Gracias.